Bueno, bueno, bueno. Un orgullo estar hoy con Maxi Arguelles, militar, escritor, y esto empezó de una forma muy simple. Pregunté a Juan Luis Chulilla, el director de Por Tierra, Mar y Aire, uno de los podcasts con más relevancia en España y en castellano de lo militar. Por favor, recomiéndame a alguien que pueda hablar con criterio y con solvencia del Frente Oriental de la Segunda Guerra Mundial. Y me dijo, sin duda, Maxi Arguelles. Así que, siguiendo su recomendación, me he puesto en contacto con él y aquí tenéis el programa que creo que va a ser grande. Una pregunta directa, Maxi. ¿Cómo se llega a la batalla de Stalingrado? ¿Qué ocurre? Hay que entender que hay una dinámica que es muy sencilla de entender. El bando alemán comienza al máximo de su capacidad y va decreciendo. El bando soviético comienza en lo peor que le puede haber pasado y su situación va a ir mejorando. En verano, generalmente, es cuando los alemanes, el bando alemán, lanza la gran ofensiva. Entonces, en el primer año, en el momento en que lanzan la ofensiva contra la Unión Soviética, son capaces de, como están en plenitud de toda su capacidad, de hacerlo a lo largo de todo el Frente. El segundo año, que es donde vamos a ir a Stalingrado, ya solo son capaces de hacerlo en el sector sur del Frente. Esa gran ofensiva en el sector sur del Frente es la Operación Blau, que es la Operación Azul. El plan azul, la alemán, es el que va a dar lugar a que se llegue a Stalingrado. Vale, perdona, a ver si lo he entendido. Lo que estás diciendo es que los alemanes empiezan arrollando más fuerte que los soviéticos, son los que atacan. Empiezan la primera ofensiva atacando en toda la línea de frente del este, es decir, prácticamente, si hay una línea desde el sur de Europa Oriental hasta el norte de Europa Oriental, atacan, por así decirlo, desde intentando avanzar hasta Leningrado, el actual San Petersburgo, a Moscú y hacia Kiev. Y más allá, claro, queriendo avanzar, pero esas eran las tres grandes ciudades de la Unión Soviética, ¿no? Kiev, aunque luego hablaremos de Stalingrado, pero las tres grandes ciudades eran Moscú, Leningrado, ahora San Petersburgo y Kiev. Y de hecho, creo que hay una, hay algunas declaraciones de alguna apuesta, apuesta personal, una apuesta de juego, no pueden caer Kiev, no puede caer Leningrado, está Leningrado, San Petersburgo y no puede caer Moscú. Kiev cae, se avanza por el sur y dices que en ese segundo año, en ese segundo verano del frente oriental, la fuerza de los alemanes ya solo para avanzar en el frente sur, esos tres ejes que podríamos decir, norte, centro y sur, ya solo es en el sur, y se llega hasta Leningrado que acaba siendo una de las batallas más brutales, sangrientas, definitorias, todos los adjetivos que podamos añadir colocados ahí y con relevancia macrohistórica. Esa es la forma en la que empieza, ¿no? Ya solo puede avanzar y ya tiene fuerza para avanzar contundentemente en una de las tres partes, ¿no? Y tal es así que al año siguiente, en el año 43, ya solo son capaces de realizar la ofensiva en un sector concreto del frente sur, en curso. O sea, su fuerza va disminuyendo y en el año 44 es Bagration. O sea, ya no tienen ellos capacidad ofensiva, ya las ofensivas van a ser continuamente soviéticas. O sea, es la forma que tiene Alemania de ir perdiendo capacidad y la forma que va la Unión Soviética de recuperar esa capacidad. Sí, perdón, una duda. ¿Por qué eligen avanzar? Porque entiendo que tienen que elegir. Logísticamente no pueden llevar todo el frente al mismo tiempo tantos años, dos, tres años. ¿Por qué eligen el frente sur? ¿Por qué quieren avanzar hasta Leningrado, el actual Volgogrado? ¿Por qué quieren avanzar por esa zona? Hay que tener en cuenta que Stalingrado era un objetivo secundario. O sea, el objetivo principal es el avance hacia el Cáucaso. O sea, es ocupar toda la zona sur de la Unión Soviética, el Cáucaso, los campos petrolíferos, que es una necesidad estratégica de Alemania de acceder a recursos petrolíferos, que tiene muy pocos. Y la ofensiva se realiza ahí, aparte que en el sector central, frente a Moscú, hay una concentración de tropas enorme. O sea, entonces, los soviéticos, incluso al principio de la ofensiva blau alemana, que ya se ve que está realizándose en el sur, ellos creen que es un subterfugio, una maniobra para luego atacar Moscú. O sea, ellos, el miedo y la concentración principal soviética siempre está en torno a Moscú. O sea, y los alemanes, el tema de hacerlo en el sur es precisamente porque tienen que escoger una zona donde poder hacer las operaciones, su mejor terreno, es donde se puede maniobrar mejor con sus unidades móviles, que son las que hacen las ofensivas. Y en principio es por el tema del avance en el Cáucaso. Por eso, en cuanto empieza la ofensiva blau, azul, blau es azul en alemán, o sea, en inglés en el case blue, o sea, es azul, el plan azul. En cuanto se inicia la ofensiva alemana, todo el frente sur se divide en dos unidades, el grupo de ejércitos A y el B. Y uno va a cubrir el avance del otro. El que tiene que avanzar es el A, que es el que va a ocupar el Cáucaso y tratar de llegar hasta Turquía y tratar de ocupar toda la zona de Chenia, ahí está Azerbaiyán, o sea, son territorios donde hay muchos, el mar Caspio, o sea, hay una zona muy rica en hidrocarburos. Entonces, ese es el objetivo de Alemania. El objetivo es llegar a Azerbaiyán, a la zona petrolífera del Cáucaso, básicamente, y a la zona petrolífera del Caspio. Eso es lo que quieren. Quieren los recursos para que la maquinaria alemana, que tendría problemas logísticos, si tú te dedicabas a la logística, o te dedicas, bueno, te dedicas, estás de baja. La logística es fundamental. Eso lo hemos hablado con... Lo hemos hablado... Una pequeña puntualización. Estaría bien algún día, en algún sitio, tratar un tema sobre la logística militar, explicar un poco cómo es... Porque hablamos mucho de logística del ejército ruso en Ucrania, de los ucranianos y tal, y yo creo que está muy poco conocido las peculiaridades que tiene la logística militar, o sea, que es un tema muy, quiero decir, denso y muy... Pero es muy interesante porque la logística es el aparato circulatorio de la guerra. O sea, no puedes tener músculos muy potentes, un cerebro estupendo, una vista fenomenal, pero si la sangre no funciona, no sirve nada. Lo que dice Maxi es lógico. Tú puedes tener todos los soldados en el frente que quieras, que como se queden sin balas y la logística no les envíe balas, esos soldados van a perder la batalla. Es así. Y quien dice balas dice obuses, dice mecánicos que lleguen, combustible, y el combustible es fundamental. De ahí la necesidad... Por cierto, los alemanes acaban intentando generar petróleo a través del carbón con un sistema terriblemente ineficiente, pero es que no tenían otra forma de hacerlo. Y carísimo. Y eso se une a lo que le escuché al general, creo que al general Keane que decía, donde los civiles ven líneas de batalla, los militares vemos líneas de logística. Entonces, me pareció una definición muy interesante. Vale. Entonces, por lo que has dicho, esto se inicia debido a que solo podían avanzar en un eje. Era fundamental los hidrocarburos. Había muchas tropas en la zona central de Moscú, porque además es la capital. La defensa debió ser Numantina. Luego está el asedio o el... Sí, podríamos decir el sitio de Leningrado, que causó muchísimos muertos, que casi merecería... El eje central y el... Digamos que este asedio, donde hubo muchísimas personas que murieron de hambre, actos de canibalismo, etcétera, en Leningrado, en San Petersburgo. Eso se detiene, de alguna manera, y avanza por el sur. Y dices que van dos ejes alemanes, el A y el B, cubriendo uno al otro. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que, según se va desarrollando el avance, las altas instancias alemanas se impacientan. Entonces, lo que era secundario se convierte en prioritario. Se deja un poco... Se le restan incluso tropas al... Tiene que hacer el eje prioritario y se va dando cada vez más tropas y cada vez más recursos en la dirección a Stalingrado, porque se trata... Básicamente se trata de llegar al vulga y por ella transcurren los recursos soviéticos del... Muchos de hidrocarburos, un montón de materiales de toda la zona del sur de la Unión Soviética, que enlaza con el centro de la Unión Soviética a Moscú. Y la zona industrial que hay en torno a Moscú y demás. Entonces, se trata de alcanzar el vulga y de cortar ese tráfico. Cubrir el flanco. No hay intención de cruzar el vulga y seguir avanzando hacia los rurales o hacia un sitio. La cuestión es llegar al vulga. ¿Hay una ciudad allí que se llama Stalingrado? Muy bien, pues lo ocupáis, que además se llama Stalingrado. O sea, Staling, estupendo. Pues la ocupáis de paso. Pero claro, el problema es que según se van acercando allí y ya consiguen llegar a la orilla del vulga, el objetivo de la ciudad se eclipsa a todo el objetivo petrolífero, a todo el avance sobre el Cáucaso, a todos esos objetivos que eran prioritarios. Es como si, además, tenemos un plan bien trazado, bien estipulado. Vamos a hacer esto primero y vamos a hacer esto después. Hay unas fuerzas para esto y luego vamos a hacer esto otro. Pero tu jefe se impacienta y dice, no, 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 no. Venga, venga. Hacerlo todo ya. Ya. Hacerlo todo ya. Y el querer hacerlo todo ya es lo que ocasiona el desvío, básicamente, del cuarto ejército panzer alemán, que tenía que apoyar al grupo de ejércitos A y se le da la vuelta para que apoye al grupo de ejércitos B en su ofensiva para llegar a Stalingrado. O sea, para ocupar la ciudad de Stalingrado, porque incluso ya las fuerzas del grupo de ejércitos A ya habían llegado al norte de Stalingrado, al vulga. Uno de los cuerpos de ejército de que estaba con el sexto ejército alemán, un cuerpo panzer, consiguió llegar ahí en agosto a lo que es la ribera del Volga. Pero ellos querían la ciudad también. Y al mismo tiempo que hacer la ofensiva en el caucasa. ¿Cuál es el resultado? Pues que no hicieron una cosa ni la otra. Básicamente. O sea, el pisar estos planes que ya estaban organizados y improvisar sobre la marcha y dar contraórdenes a las unidades y demás es lo que frustró el plan alemán. Bueno, la resistencia soviética, evidentemente, claro. Que a medida que se fueron acercando a la ciudad de Stalingrado, la defensa, al comprimir una serie de tropas, lo que haces es que se concentren y lo que haces es que aumenten su resistencia. O sea, tú puedes avanzar muy bien contra tropas que estén más expuestas en el terreno. Entonces, puedes encontrar huecos entre ellas para poder avanzar. Pero cuando tú comprimes a esas fuerzas contra una barrera natural, esas fuerzas se van concentrando y cada vez te va a resultar más difícil avanzar a través de ellas. Y eso es básicamente lo que les va ocurriendo de forma paulatina a los alemanes. Lo que les obliga para mantener ese avance sobre la ciudad de Stalingrado que se va ralentizando a medida que los soviéticos se van acercando al Volga, les obliga a concentrar cada vez más unidades, a traer más unidades de otros sectores hacia la ciudad de Stalingrado para tratar de vencer esa resistencia. Y más o menos eso es cómo se llega a combatir en la ciudad. A combatir en la ciudad. Creo que aquí es el punto interesante que podríamos empezar y hablar de la batalla en sí. Y podríamos mostrar uno de los mapas que me has pasado, has tenido bien compartir, para que ya que estamos en Twitch o bien en YouTube, si lo veis posteriormente, podáis ver, digamos, que visualmente cuál era la situación. No solo escucharlo, ¿vale? Sí, esta es la ofensiva blau. O sea, esto es el… Esto es blau, lo que estabas explicando… Exactamente. Esto es lo que estabas explicando anterior, es la oficina azul… Perdón, la oficina. La ofensiva azul. Y aquí vemos… Aquí está la ciudad de Barónich. Sí, Barónich, sí. Barónich. Tú que has estado allí seguro que lo pronuncias mejor que yo. Sí, bueno, ellos pronuncian Barónich. Y curioso porque aquí veis Melitopol, veis una ciudad, ¿os suena Mariupol? Pues la tenéis aquí. Veis a las tropas alemanas avanzando en el frente sur, las tropas nazis, avanzando en este momento, este mapa, desde 27 de junio al 23 de julio. Es decir, exactamente ahora de hace 80 años. Exactamente ahora. Esta era la situación hace exactamente 80 años. Hace 80 años, en 1942, en julio de 1942, esta era la situación. Y podéis ver ahí cómo en la zona que se está casi separando Ucrania, Ucrania del imperio, bueno, iba a decir el imperio soviético, la URSS, veis cómo está la línea del frente, ¿no? Esas banderas grises que entiendo que son unidades nazis y las rojas que son unidades soviéticas. Eso es así, ¿no? Sí, yo no calificaría unidades nazis sino unidades del ejército alemán porque hay que entender, además, que ahí hay unidades austriacas, hay unidades de diferentes partes de Alemania que no es que tuvieran una identificación política con el nazismo. O sea, había muchos militares nazis, evidentemente, y todos los jefes eran muy nazis. Pero las unidades militares, las nazis son las SS. O sea, eso sí, eso no pueden evitar. Quiero decir, ahí sí que no hay duda. Pero el resto de las unidades de lo que es la Wehrmacht, el ejército regular alemán, yo entiendo que son unidades del ejército alemán. O sea, igual que los italianos no son todos fascistas, seguramente habrían muchísimos fascistas y los oficiales serían todos del régimen de Mussolini, pero los soldados italianos puede ser que son soldados del ejército italiano y los soldados rumanos del ejército rumano y los del húngaro del ejército húngaro. O sea, quiero decir que igual que soviético, claro, yo soviético, el calificativo soviético entiendo que en este caso a mí me gusta usarlo, pero no tanto desde el punto de vista político, de afiliación política, sino de nacionalidad. Porque la Unión Soviética, en esas unidades soviéticas, aparte de rusos, hay ucranianos, hay lituanos, hay letones, hay armenios, hay georgianos, hay chechenos, hay de todas las repúblicas de la Unión Soviética. No son solo los rusos los que están ahí, en esas unidades. Estoy de acuerdo. Maxi, pero lo que vemos, porque este es un mapa entre junio y julio. Entiendo que en junio las unidades están más a la izquierda, vemos esa línea de unidades grises que van desde el mar de Azov al sur, desde lo que sería el Donbass hasta prácticamente más al norte de Kharkov. Kharkov ya está conquistada por los alemanes, que es la segunda ciudad de Ucrania. Mariupol ya está en el lado alemán. Y en un mes, yo entiendo que esto significa que en esa parte del verano avanzan en 1942, hace justo 80 años, hasta prácticamente entrar dentro de Rusia. Porque ya entran dentro de Rusia, conquistan ya toda Ucrania en un mes, lo que les quedaba, y avanzan hasta dentro de Rusia, lo que se ve en este mapa, en la Operación Blau. Claro, al tratar de pasar este tipo de unidades a la actualidad, lo hemos visto, la proliferación de unidades antiatanques, drones, capacidad de reconocimiento, la artillería de tiro preciso. O sea, esto es lo que no se ha podido replicar en la actualidad en Ucrania. O sea, aunque los rusos lo hubieran intentado, pero esto es lo que no se ha podido replicar. O sea, este tipo de avances, de romper la línea y avanzar tantos kilómetros, claro, tenemos que comprender que son, tú lo has dicho perfectamente, son 80 años atrás. Pero el tipo de operaciones, en teoría, sería el mismo que se realiza hoy en día. O sea, unidades mecanizadas, unidades motorizadas, realizando avances en la retaguardia enemiga. Claro, es que la cantidad de terreno, aquí vemos un mapa cuadrado, pero para que entendáis, esto probablemente, la distancia que acaban conquistando, el área que acaban conquistando, entre ese mes, en ese mes, así calculándolo visualmente, tiene que ser mayor que Cataluña, lo que sería casi como la corona de Aragón, ¿no? Debe ser como en un mes, mes y medio, conquistan, avanzan, y creo que eso hizo a los alemanes ser muy optimistas de que podían alcanzar sus objetivos. Porque claro, si estás en 1942 y avanzas tanto en el verano, y estás ya cerca de llegar a Salingrado, perdón. Esto es lo que motivó esa impaciencia en el jefe, de decir, pues esto ya está. O sea, es que, quiero decir, las bajas que había tenido el ejército soviético en el primer año de la guerra, a los alemanes les hacía ver que es que tenían que estar a punto de caer. O sea, esto que estamos, hay gente que está esperando que los ucranianos se desmoronen de un momento a otro, pues los alemanes tenían concreción de que los soviéticos estaban a punto de desmoronarse de un momento a otro. Porque los alemanes no tenían capacidad para ver todo lo que había detrás de las líneas soviéticas. Podían identificar muy bien lo que tenían enfrente, pero todo lo que estaba detrás no. No tenían servicio de información, no tenían reconocimiento en profundidad, no tenían capacidad para ir más allá de en la retaguardia soviética, no sabían lo que había. Yo, por eso me resulta tan interesante esos documentos soviéticos, donde puedes acceder a todo lo que había ahí detrás, en esa retaguardia soviética, y te das cuenta perfectamente de la locura que es todo esto. Vale. Veis aquí, esto ya es agosto, es un mes después de lo que estaba diciendo Maxi, y esta es la línea de frente que está ya ubicada pues bastante más, en un lugar bastante más occidental de lo que estábamos hablando, de Mariupol, del Donbass, eso ya ha quedado atrás. Todo eso de lo que estábamos hablando, los alemanes lo dejan atrás y siguen avanzando. Siguen avanzando, y aquí la línea de frente podríamos decir que está, a ver, ¿qué nos puedes decir? Pero esto parece que está ya más allá de Kursk, de hecho han conquistado ya Barónich, y por el sur han conquistado Rostov, Rostov-Odon, que es una ciudad muy grande hoy en día, es muy grande, repito, Barónich también es una ciudad muy grande, han pasado Kursk también, y por la parte norte ya han conquistado Novgorod, y se dirigen, como había dicho antes Maxi, por el frente norte avanzan hasta Leningrado, por el frente del centro se dirigen a Moscú, y por el sur parece que quieren conquistar hasta el Volga, hasta el mar Caspio, y desde luego los hidrocarburos para ir manteniendo la guerra, la logística de la guerra. Hay que tener en cuenta que las unidades alemanas que participaron en toda esta campaña son una parte del ejército alemán, o sea, había un ejército alemán, quiero decir, tropas alemanas en Leningrado, había tropas alemanas frente a Moscú, y tropas soviéticas, se ve perfectamente aquí como la concentración principal de ejércitos soviéticos estaba en torno a Moscú, o sea, este ataque en el sur, tienen que desplazar unidades desde la reserva de la Stavka, unos ejércitos de reserva que se convierten en los ejércitos que van a cubrir esa zona, el 62º ejército, el 64º ejército, todas estas unidades que se van a hacer famosas ahora defendiendo Stalingrado, han tenido que ser movilizadas ahí de forma precipitada, por este avance alemán súbito que les ha cogido por un punto en el que ellos esperaban siempre que fueran en la zona norte, perdón, más al centro de Moscú. Vale, pues vamos a ir avanzando para ir al mismo ritmo que la historia, la historia que estaba contando Maxi, que es el momento en el que toda esta situación ya ha colocado a los alemanes o les ha llevado a concentrarse prácticamente a punto de decidir, bueno, tiene que caer también una ciudad más, que es un objetivo parece secundario, dentro del Frente Sur, que también es secundario, un frente que parecería... Secundario para los soviéticos, para los alemanes es la prioridad que tienen en este momento, quiero decir, porque no son capaces de hacer otra cosa en otros sitios, están a la defensiva, frente a Moscú y a Leningrado, entonces aquí es donde pueden ellos lanzar la ofensiva. Vale, entonces ellos están a la defensiva en el frente de Moscú y en Leningrado, los alemanes ya. Sí, en Leningrado, hasta que no vienen tropas, el onceavo ejército que va a terminar de conquistar Crimea y va a ser transferido al norte a Leningrado, es cuando ellos van a tratar en este verano de hacer una ofensiva, pero hasta entonces están a la defensiva en Leningrado, porque no tienen capacidad suficiente. Hay que drenar los carros de combate operativos, los suministros, el carburante, la munición, todas esas cosas, hay que llevarlas a los... No hay para todos los sitios, o sea, para poder realizar ofensivas en todas partes. Hay que entender que la logística es muy compleja y los alemanes ya tienen logística para poder estas operaciones a gran escala solamente en el sur. Quiero decir, la ofensiva principal es donde van todos esos recursos, o sea, si tú tuvieras capacidad para poder hacer ofensiva en más sitios, tendrías recursos, combustible, munición, todo tipo para poder hacerlo en más... Aparte de soldados y material, pero que tienes soldados y tienes material, pero no los puedes mandar a la ofensiva, o sea, están a la defensiva y manteniendo el terreno. Vale, pues vamos a ver ya lo que sería la posición que nos ha pasado Maxi del inicio de la primera ofensiva ya en Stalingrado, se ha avanzado tanto hasta el este, y que nos explique cuál es la situación justo para la primera ola de ataque en la ciudad. Que yo creo que... ¿Cuál era la idea que llevaba Alemania? ¿Que Stalingrado iba a caer relativamente rápido? ¿O cuál era el plan? El plan precisamente era ese, básicamente porque se intentó, o sea, se intentó un asalto, se intentó las primeras tropas que consiguieron llegar al norte, al norte de Stalingrado, llegaron arriba la 16 División Panzer, la tercera motorizada y la 60 motorizada, ese cuerpo de ejército, es el primero que llegó el día 24 de septiembre, de agosto, ¿verdad? Entonces, cuando llegan al Volga, coincide esa llegada con un ataque aéreo masivo sobre la ciudad. O sea, la ciudad es arrasada prácticamente por un ataque masivo de la Luftwaffe para hacer coincidir la llegada de las tropas al Volga con una catombe que se le viene a la ciudad, que hay que entender que es una ciudad muy grande, es una ciudad muy populosa en aquella época, de unos 400.000 habitantes, pero en esa época precisamente, esto lo vamos a entender muy bien, toda la población refugiada de todo el avance alemán hacía que la población ascendiera a 600.000 habitantes. 600.000 habitantes. Claro, una ciudad repleta de personas y de habitantes porque los soviéticos no habían dado prioridad a evacuar a la población civil. Hay que entender una cosa, el río Volga es un río muy grande, es un río que tiene en esta zona un curso de incluso kilómetro, kilómetro y medio de ancho, o sea, es un río muy grande y no hay puentes. Quiero decir, no hay puentes, o sea, la forma de cruzar el Volga es mediante barcos, mediante transbordadores, mediante ferries, mediante barcos más pequeños, pero no hay una forma de pasar, no hay puentes de pontones, no hay puentes para poder pasar material ni civiles, ni heridos, ni munición, ni carros de combate. Hay que pasarlo todo en barcos, en gabarras, en transbordadores y claro, todo, quiero decir, es una vía fluvial que aparte de que la Luftwaffe va a arrasar la ciudad, la Luftwaffe va a tratar siempre de cortar esa vía de comunicación, de estar bombardeando. Perdona que te interrumpa, Maxi. Vemos en el mapa, vemos claramente en el mapa que la ciudad o la mayor parte de ella, porque esa parte amarilla que está en el otro lado, no sé si es una zona industrial o es otra población. Es un barrio, es un barrio. Sí, la zona, lo amarillo es la zona urbana. Vale. O sea, la zona... Pero claro, yo viendo esto, vemos esas banderas alemanas, grises, esas unidades que van a avanzar a la ciudad. Esto es la primera ola alemana, la primera ofensiva sobre Stalingrado, que es entre el 14 y el 26 de septiembre, finales del verano del 42. Y claro, viendo esto y tú diciéndome que hay un bombardeo enorme que arrasa a la ciudad, un bombardeo alemán de la Luftwaffe, yo si fuera un analista alemán, pensaría. Si fuera un especialista en logística, pensaría. Esto debería ser relativamente fácil porque los alemanes no... Perdón, los soviéticos no van a poder mantener la logística de la ciudad que está en el otro lado del río. Claro. La mayor parte de ella. No tienen barcos o no tienen personal como para poder alimentar a esas tropas o bien si los tienen, nosotros, esos barcos, serán presa en nuestra aviación, ¿no? Entiendo que ese debería ser el razonamiento ahí. Exactamente. Y no solamente de tu aviación, sino de todas las tropas que están al norte de Stalingrado, en Rhinoc, tienen posibilidad de batir mediante fuego directo al tráfico fluvial. O sea, no solamente es la aviación alemana, sino la artillería alemana la que también está tratando de machacar esa conexión vital que es la que se mantiene con la ciudad de Stalingrado. Y nunca lo consiguen. O sea, nunca consiguen cortarla completamente. Nunca consiguen cortar la logística soviética. El talón de Aquiles de las tropas que están defendiendo Stalingrado es la fecha temporal en la cual el Volga empiece a helarse. Empiecen a bajar carámbanos, bloques de hielo por el río que impidan el tráfico fluvial. O sea, va a haber una época en la cual no van a poder pasar nada. Esa es la época a la que más miedo le tienen los soviéticos y que va a coincidir precisamente con las últimas ofensivas alemanas. Con la última, con la tercera. Va a coincidir ya con esa época en que no se les puede enviar nada a los defensores que están al otro lado. Hasta que no se hiele completamente el río y ahí ya sí, claro, es como una autopista abierta y ya puede cruzar todo. Pero entre el momento en que se hiela y no se hiela hay un periodo temporal ahí que es crítico, que es cuando no se puede atravesar mediante ningún tipo de navegación fluvial. Vale, entonces, ¿nos puedes explicar esta primera ofensiva que en este mapa nos muestras? Que dice, primera ofensiva alemana sobre Stalingrado del 14 al 26 de septiembre. Vemos una ofensiva que parece muy contundente prácticamente desde todos los ángulos. ¿qué pasa y cómo es esa primera ofensiva sobre la ciudad en el 42? Pues aquí lo que ocurre es que el grueso del ejército alemán ya había llegado al norte de la ciudad, o sea, al norte de Rhinoc, ahí es donde están las primeras unidades que han llegado y claro, hay que entender que una vez que las tropas alemanas llegan al Volga es como si hubieran conseguido el objetivo que les habían puesto. Tenéis que llegar al Volga, tenéis que cruzar y cortar el tráfico en el Volga. Ellos llegan, o sea, hay un sentimiento de euforia muy grande en el ejército alemán porque han conseguido el objetivo que se les ha marcado, pero entonces se les añade el objetivo, hay que conquistar también la ciudad. Ese ataque aéreo a finales de agosto de que coincida la llegada de esas tropas alemanas al norte con un shock sobre la ciudad, de los defensores, de neutralizarlos con un ataque aéreo enorme que destruye prácticamente muchos de los edificios de la ciudad y mata a muchos civiles y crea un caos en toda la zona, pero aún así no cae la ciudad. Entonces, cuando llegan las unidades, el grueso del ejército alemán a tratar de conquistar la ciudad es en esta primera ofensiva. En esta primera ofensiva. Exactamente. Aquí es cuando ya llega por el sur de la ciudad, ya llega el sexto ejército alemán y le ayuda el cuarto ejército Panzer, que es el que tendría que estar en el Cáucaso, ayudando a las tropas que están allí. Pero como se le ha dado la orden de darse la vuelta y venir a ayudar a avanzar a las tropas alemanas ante el sexto ejército, que son fundamentalmente tropas de infantería, son divisiones de infantería, necesitan apoyo de tropas Panzer para poder avanzar por el sur, lo mismo que ha avanzado por el norte, que llegaron enseguida al Bolón. Entonces, este intento, y bueno, no es el intento, es la llegada al sur de la ciudad y la toma de toda la parte sur de la ciudad, es la primera ofensiva alemana, que principalmente son divisiones de infantería, las divisiones de Panzer y motorizadas que vienen desde el sur, que es la 14ª división Panzer, la 24ª, la 29ª motorizada, y entonces aquí los soviéticos se encuentran con un problema que tienen que empezar a enviar refuerzos a la ciudad. Y claro, no puedes enviar muchas cosas porque no tienes medios para poder enviar, para cruzar de golpe todas las unidades a la ciudad porque tampoco hay espacio para poder desplegarse. Y esta ofensiva lo que crea es que queda aislado por el norte y queda aislado por el sur. O sea, el general que queda ahí al mando de ese ejército que está defendiendo a Stalingrado va a ser el general Chuikov, que es un héroe de una persona muy mítica en toda la historiografía de la Segunda Guerra Mundial y demás, pero claro, hay que entender que es la única unidad que queda defendiendo a Stalingrado lo que es la ciudad de Stalingrado. Queda separado del resto de toda la línea del frente de todas las unidades que quedan al norte y que quedan al sur. Todas esas unidades que quedan al norte y quedan al sur en medio de las unidades alemanas que están atacando la ciudad tratan de ayudar a esos defensores de la ciudad de Stalingrado atacando desde el norte y desde el sur. Desde el norte ataca todas las unidades que están al frente del dom y desde el sur ataca el ejército que ha quedado al sur que es el 64 ojo ejército. Lo vemos, de hecho, en el mapa vemos como hay unidades en color rojo que entiendo que están realizando o quieren realizar un contraataque a los alemanes. tratan de aliviar la presión sobre los defensores que están en Stalingrado. Y aquí hay un... Claro, la escala que tienen estos enfrentamientos en el frente del este es brutal. La cantidad de tropas involucradas, la cantidad de... Y es muy dado al no sé, al heroísmo fácil o a la cosa mítica o... Claro, hay que entender, por ejemplo, la película de Enemigo a las Puertas, el tema de estos soldados que cruzan el río y tienen que atacar, uno lleva fusil y el otro lleva la munición y tienen que bajarse y atacar continuamente, está basado en un hecho real, o sea, y generalmente la realidad siempre supera a la ficción. Vemos muy claramente aquí en esta primera ofensiva en septiembre del 42, vemos las unidades rusas al sur, perdón, rusas, soviéticas al sur que están intentando o harán un contraataque dos semanas después, aquí dice entre el 1 y el 2 de octubre hay un contraataque soviético, pero la pregunta es ¿por qué esta primera ola, esta primera ofensiva que probablemente las primeras, el primer empuje es crucial, ¿por qué fracasa? Si tuvieras que dar una opinión de por qué fracasa esta primera oleada alemana, ¿por qué? ¿por qué es? Al bombardear la ciudad lo que han convertido es una ciudad que podía tener calles un poco despejadas y avenidas por las que se puede avanzar con rapidez, o sea, de barricadas, de escombros, de... la defensa de las unidades soviéticas comprimidas contra el Volga se concentran, claro, a base de unas pérdidas colosales consiguen detener el avance alemán y van a... quiero decir, las ofensivas siguientes alemanas son cada vez más brutales y empleando cada vez más tropas y más concentración de artillería y todos los recursos que tienen y los soviéticos van a... estrangulándose contra un territorio cada vez más pequeño al otro lado del Volga van a ser capaces de detener eso. O sea, por ejemplo, lo que comentaba del hecho mítico el 14 de septiembre cuando se encadena esta ofensiva se ve que la situación que tú has descrito muy bien que es un momento crítico se decide enviarles una unidad de refuerzo que cruza el río la treceava división de fusileros de la Guardia las unidades naranjas nos... para diferenciarlas de las que son regulares del ejército soviético son las unidades de la Guardia que ponen 13G esa unidad cruza el... cruza desde desde el otro lado del Volga el embarcadero y ha caído en poder de los alemanes o sea, tienen que venir desde los transbordadores conquistar el embarcadero y conquistar un terreno la orilla y llegar hasta el Mamayefkurgan que es la principal elevación que hay en el medio de la ciudad la elevación que pone 102 metros de altura que está más o menos ahí donde hace un poco la raqueta del ferrocarril que es este monumento típico donde está actualmente han puesto a la madre Rusia allí con la espada esta estatua gigantesca ese es el Mamayefkurgan que era un promontorio que dominaba un poco toda la ciudad y era un sitio muy importante para poder dirigir el fuego de artillería y demás en un sitio que se combatió muchísimo por él y esta unidad de la guardia de fusileros de infantería que llega toma el embarcadero sube a la orilla toma el terreno y toma la parte del Mamayefkurgan esta unidad son 10.000 soldados había dentro de las unidades de fusileros hay unidades de artillería y demás los artilleros no pudieron cruzar con sus cañones por eso eran el personal que iba sin fusiles los artilleros toda esta mítica historia de enemigo a las puertas eran artilleros que no tenían fusiles y no tendrían ni artillería o si tenían artilleros sin artillería la artillería quedó al otro lado del río hacía falta tropas en Stalingrado y cruzaron en Stalingrado el comandante de la unidad el general Rodin Sheff era un héroe que había estado en la guerra civil española y había combatido también Kiev consiguió escapar de Kiev y el tema es que esta unidad de 10.000 personas a los cuatro días eran 2.000 o sea quedaban ¿en cuatro días el 80% murió? ¿en cuatro días? cuando acabó la batalla de Stalingrado de esta división de 10.000 personas lo comentan Zer y Vibor son 312 los que quedan ilesos 312 ilesos de 10.000 y el tema es que estas unidades estas unidades en ningún momento dejan de ser operativas o sea con 2.000 personas esa división sigue combatiendo o sea ha perdido desde 10.000 a 2.000 y siguen combatiendo son una unidad operativa bastante tienen con aguantar el sector pero quiero decir todo el tema del heroísmo y por parte alemana las pérdidas son brutales según se vayan aumentando las ofensivas y demás las divisiones quedan reducidas a regimientos los regimientos quedan reducidos a batallones hay que fusionar unidades para poder crear lo mismo que 3 unidades para poder hacer lo que antes era una es que claro todo esto es lucha urbana en una zona que es llena de escombros llena los soviéticos lo que hacen es especializarse en ese tipo de lucha el comandante que tienen es muy capaz es imaginativo ha tenido instrucción ha estado en China es una persona que tiene una ventaja muy grande dentro del ejército soviético que es que todos sus superiores están al otro lado del río él es el jefe absoluto del 62 ejército que está luchando en Stalingrado o sea no tiene a nadie que le diga bueno si tiene los superiores que le llaman por teléfono y le dicen lo que tiene que hacer pero él en el momento que está allí no hay nadie de rango superior que le pueda poner cortapisas o sea toda su capacidad de hacer cosas se pone en marcha y no tiene límite básicamente esa unidad está aislada solo ante el peligro básicamente así como en la clásica película vale esto es la primera oleada vemos que hay un contraataque en tu mapa dice que hay un contraataque dos semanas después soviético ese contraataque que ocurre son son contraataques que prácticamente van a ser continuos porque la desesperación que hay en Moscú de ver que en la ciudad cada vez se va reduciendo el territorio que se conserva por parte de los soviéticos y se se va alemana cada vez va a ser más va a arreciar y cada vez va a ser peor y se tienen de que la ciudad pueda llegar a caer entonces la única forma que hay de ayudarles es tratar de atacar para atraer tropas alemanas y recursos de la aviación alemana que se distraigan del Volga que vayan hacia las concentraciones que hay en el norte tratar de ayudar a esa gente que está en Stalingrado de forma indirecta entonces todos estos contraataques que hay al norte y al sur se tratan de realizar eso la mayor parte de los contraataques vienen desde el norte y aquí hay que tener en cuenta una cuestión que es sencillamente geográfica que al acercarnos a un río tan grande el terreno se ondula y se crean vaguadas barrancos valkas que les llaman más o menos allí en aquella zona que hacen que el avance de norte a sur tenga que subir crestas y bajar crestas entonces cuando avanzan los soviéticos sobre las unidades alemanas que están desplegadas en esa zona tienen que pasar por encima de las crestas los carros de combate soviéticos todo se tiene que recortar por encima de la cresta y claro los alemanes en desenfilada están situados colocados no tienen más que esperar a ver cómo aparecen por lo alto de la cresta y dispararles y claro el tema es que aquí hay ofensiva detrás de ofensiva pero no se consigue nada aparte de muchísimas bajas atraer cuando hay concentraciones masivas de tropas soviéticas la aviación alemana las detecta y deja un poco la tensión sobre Stalingrado y alivia un poco es todo alivio indirecto es todo pagar con sangre el tiempo para que aguante para tratar de que eso no se venga abajo y claro al mismo tiempo los generales que mandan toda esa zona empiezan a buscar planes más activos para poder salvar la situación el primero que da una idea es el general que manda todo el frente de Stalingrado el general Yeremenko que es el que manda las tropas que están al sur de la ciudad y las que están ahí en en Stalingrado que propone un contraataque desde el norte y desde el sur para tratar de no sé el objetivo ideal sería poder embolsar a las tropas alemanas que están en Stalingrado que cada vez van más hacia la ciudad pero la cuestión es que de lo que se trata es de aliviar a los defensores de salvar la ciudad creando una situación que sea grave para los alemanes que les tenga que les obliga a desviar tropas a esa zona y ese plan es el que luego llega a Moscú y es cuando ya se planea la ofensiva de intentar salvar a la ciudad pero no aquí en el Volga sino 100 o 150 kilómetros más atrás iniciando una ofensiva desde muy atrás de la retaguardia alemana para tratar de captar coger a todas estas tropas que están aquí básicamente lo que la estrategia de fondo que quieren y que ya los rusos perdón los soviéticos porque no eran todos rusos ni mucho menos intentan construir es la de cortar a estas tropas a este ejército alemán que quiere conquistar Stalingrado y pasar al otro lado del Volga y embolsarlos aislarlos y destruirlos quieren ir por detrás de las líneas en un futuro y tomar esa vía bueno me gustaría avanzar un poquito si te parece bien vamos a esta es la vemos el frente del Don en noviembre esto ya es noviembre es la segunda ofensiva alemana vemos que prácticamente ya es octubre del 42 de esta segunda ofensiva y vemos que las tropas alemanas ocupan buena parte de Stalingrado ya qué porcentaje qué porcentaje de la ciudad en esta segunda ofensiva en octubre del 42 estaban controlando ya los alemanes y cuántas bajas tienen prácticamente ya es más del 50% de la ciudad o sea estoy en todo el sur de la ciudad que es precisamente donde está el granero el silo principal de grano que es lo que usan para realizar las condecoraciones de haber conquistado la ciudad ellos suben la bandera en el edificio del centro político de Stalingrado en el centro entonces es como si hubieras conquistado el congreso de los diputados en Madrid tú dices yo ya conquiste Madrid no pero si te queda todavía toda la parte sur de Madrid bueno pero da igual yo ya conquiste el museo del prado perdón el congreso de los diputados he conquistado Madrid he puesto la banderita ahí y ya tengo Madrid claro bueno lo otro será despejar la zona que queda todavía de que es el norte es la zona norte la zona de las fábricas de Barricadi de Octubre Rojo de esta zona de fábricas que están al norte y es donde precisamente en esta segunda ofensiva alemana donde se centra el ataque en el norte que básicamente lo que hacen es recortar el saliente que había en Orlovka de esas tropas que tenían un poco de saliente ahí que tenían en el norte de Stalingrado y tratan de cerrar esa zona de tratar de hacerse con el norte de la ciudad pero nunca lo van a conseguir esa zona de las fábricas esa zona industrial es donde ahí se va a ver no es que va a continuar la batalla es que la batalla va los alemanes van a seguir y seguir y seguir durante toda la batalla y no lo van a poder conseguir el problema es que cada vez atraen más recursos de los alemanes o sea si luego seguramente lo veremos ya abriendo un poco el foco viendo la visión un poco más estratégica están trayendo todas las unidades alemanas que son las más que tienen más carácter ofensivo las mejores que tienen hacia la ciudad están dejando en los flancos guardando esa zona por donde van a atacar los soviéticos están dejando a los romanos están dejando a los italianos están dejando a los húngaros para poder dejar libres a las tropas alemanas y traerlas a esta línea entonces pero decías en la primera que la primera ola probablemente fracasa porque bueno muchos factores como siempre porque el bombardeo ha generado auténticos diría que escombros que impiden el movimiento rápido dentro de las calles porque entiendo que los edificios destruidos también son nidos para esconder a defensores porque además se comprime toda la defensa y queda muy junta hay diferentes razones pero esta segunda ola que lleva hasta la zona industrial del norte esta porque fracasa pues por los mismos motivos o sea el tema es que se trata de conseguir romper esa resistencia los soviéticos se adaptan a este tipo de lucha o sea el general que manda Chuikov el general que manda el 62 ejército lo que hace es tratar a las circunstancias del terreno la guerra que le toca el carácter que tiene el enfrentamiento trata de adaptar las tropas a ese se crean pequeñas unidades de combate que sean más flexibles que no dependan de las organizaciones tipo batallón tipo regimiento que puedan actuar más rápido tienen que actuar muy próximos a las tropas alemanas para que no haya opción a que puedan emplear la aviación sin dañar a sus propias tropas combatir muy pegados a los alemanes se usan los edificios como si fueran rompeolas de los ataques alemanes los edificios se fortifican armas contra carro en el sótano las plantas superiores lanzan personal con granadas personal se trata siempre de cuando se inician los ataques alemanes que vienen las carros de combate acompañados de la infantería eso se observa se ve como van llegando se dispara la artillería para tratar de que la infantería se eche cuerpo a tierra dejar solos a los carros de combate y luego atacar a esos carros de combate desde los pisos superiores con granadas con cóceles molotov desde los pisos inferiores con artillería contra carro se ponen montones de minas en las zonas que parecen más despejadas o sea son trampas o sea se crea una especie de trampas zonas que parecen despejadas tienes que pasar por aquí pero cuando pasas por aquí es una emboscada son zonas batidas de fuego para tratar de acabar con los ataques en esos puntos entonces es como quiero decir que el concepto de ese tipo de guerra que además estamos hablando de guerra urbana que se realiza por las alcantarillas por los ocanos ¿por las alcantarillas también? sí, sí claro, claro todo, todo se usa toda la infraestructura de la ciudad y una cuestión que no se nos pase que es muy importante en la ciudad sigue habiendo civiles claro, claro porque has dicho que eran 600.000 habitantes en ese momento en el 42 sigue habiendo un número de civiles que prácticamente se consiguió evacuar mucha parte de forma caótica mucha parte de la población pero quedó gente viviendo allí quedaban civiles viviendo en Stalingrado durante toda la batalla es terrible las bajas son enormes enormes de civiles de todo tipo por ejemplo un detalle lo primero desde artillería antiaérea que fueron las primeras que dispararon a esas tropas alemanas de carros de combate que llegaron al norte al Volga y que eran chicas de secundaria o sea que habían acabado la secundaria y se ofrecían voluntarias para servir en la defensa civil y en la artillería antiaérea eran chicas las que manejaban con sus profesoras o sea quiero decir eran chicas de instituto las que estaban ayudando a la defensa de Stalingrado muy jóvenes adolescentes porque la población está los hombres eran reclutados en las brigadas especiales que estaban los obreros de las fábricas en la fábrica Octubre Rojo se fabricaban T-34 y salían directamente tripulados por los obreros ostras salían tripulados por los obreros sin pintar sin pintar sin pintar claro apuntando a ojo es que es y claro aquí Anthony Bivor hay una cosa que a mí me encanta de todos los libros que tiene que en cada uno de los libros saca un tema polémico hace una investigación en los archivos y tal y saca un tema polémico y en este caso por ejemplo perdón aquellos que no hayáis escuchado han leído a Anthony Bivor es un gran gran escritor de anglosajón británico y que trata mucho el frente oriental perdón y también fue militar estuvo unos años también en el ejército británico saca el tema de los auxiliares que tenía el ejército alemán que esto es una cosa muy desconocida hasta que él lo publicó que eran soldados soviéticos que se habían sido capturados y se pasaban al ejército alemán para operar con uniformes alemanes como ayudantes de los soldados alemanes a medida que los alemanes se avanzaban en la ofensiva de Stalingrado y iban teniendo bajas había divisiones de infantería alemanas que tenían tantos soldados auxiliares ex soviéticos como soldados alemanes esto estaba esto estaba prohibidísimo desde Alemania o sea estaba prohibidísimo que una personal que no fuera alemán o de las naciones vistiera el uniforme alemán o sea y menos soviéticos quiero decir pero todo eso se pasaba en el terreno funcionaba de otra manera y el tema es de que todos estos soldados soviéticos que se capturaban tenían muy pocas opciones y querían mantenerse con vida la forma que tenían los alemanes de tratar a los prisioneros de guerra era terrible o sea ya lo verás bueno amor si que os lo hablamos luego por si puedes apuntar un poco cuando caían porque claro has dicho que más de la de la mitad de la ciudad ya había caído en esta segunda ofensiva eso significa que debe haber miles de soldados soviéticos que caen digamos presa del ejército alemán ¿cuál es el trato que reciben? el trato que dispensaron los alemanes a los prisioneros soviéticos fue siempre terrible o sea todos aquellos que no se los que se pasaban a servir con los alemanes es que básicamente era porque era una forma de garantizar su existencia o sea vamos a verlo luego cuando todas estas tropas alemanas que van a quedar cercadas aquí en Stalingrado no es un spoiler yo creo que todo el mundo sabe pero todos sabemos todos sabemos lo que va a ocurrir van a sufrir desnutrición a un grado máximo van a morir de hambre o sea van a morir de hambre van a morir de hambre de privaciones de miseria de tifus de piojos esto es miseria humana a escala industrial imagínate luego luego lo hablaremos sí perdón lo que va a pasar con los prisioneros soviéticos que tengan esa gente ahí sí lo vamos a hablar son temas muy fuertes porque es que no se puede endulzar nada quiero decir no no es que hay que contarlo es que esto no se puede endulzar ni creo que se deba endulzar los alemanes cuando ocupan la ciudad y tienen acceso a esos civiles que hacen redadas para capturar a los judíos redadas para capturar a los judíos en medio de una lucha existencial claro hay que estar mal de la cabeza es el problema de la ideología que es decir eso es su plan de acción eso va en tu plan de acción lo que vas a hacer vamos a avanzar si te parece este es el frente del don esta es la tercera la tercera ofensiva que ya es muy avanzado octubre prácticamente ya casi en noviembre del 42 y vemos que la presencia la presencia soviética en el lado occidental del Volga sigue siendo cada vez bueno sigue siendo cada vez es menor prácticamente todo el sur o la parte sur está conquistada ya por Alemania toda la parte occidental está conquistada por Alemania y lo que vemos es que la ribera del centro al norte es lo que continúa en manos de de los soviéticos más la isla central esa isla central que supongo que sirvió de de una excelente vía logística para para llegar a la ciudad perdón sí pero precisamente en esta época es cuando se produce ese episodio en el cual el Volga no es navegable entonces es cuando bajan los bloques de hielo y es cuando no se puede enviar ayuda a Stalingrado tienen que luchar con lo que tenían una medida muy inteligente que sí que hicieron los soviéticos es que toda la artillería de estas unidades no está en Stalingrado está al otro lado del Volga entonces toda la artillería de las unidades soviéticas que están combatiendo ahí y la artillería que les viene de apoyo está al otro lado de la orilla del Volga y puede realizar fuego de apoyo desde esa zona con la munición y todo que les llega desde las líneas de comunicación y la logística no tiene que cruzar el río está al otro lado del río para poder hacer fuego de artillería y demás fuego de saturación de artillería hay oleadas de ataque alemanas que son destruidas directamente por la artillería o sea esto que está pasando ahora en Ucrania la concentración de fuego de artillería puede destruir a unidades que tenga la defensiva o que incluso que estén avanzando o sea en el momento que se concentren si tú tienes la capacidad de poder localizarles y dar las coordenadas y avisar a la artillería la artillería abría fuego y se desmoronaba a ataques completos con eso desde el otro lado del Volga los alemanes con las coordenadas perdón los soviéticos con las coordenadas que les pasaban entiendo que las personas que pudieran observadores avanzados de artillería que son los que más o menos personal destacado de artillería que está en el frente y son los que tienen enlace con radio con sistema de radio transmitir exactamente las coordenadas de por donde está claro imagínate si no transmites bien las coordenadas le cae ese fuego de artillería a tus propias tropas o sea quiero decir es una responsabilidad muy grande pero son gente que en principio el tema de los conflictos armados por ejemplo de este estilo de esta categoría incluso el que hay ahora mismo en Ucre yo por eso no es comparable la situación hace 80 años con la actual pero la guerra es muy parecida entonces los cuadros de mando van a ir el combate las bajas va haciendo una criba o sea el personal incompetente por el motivo que sea o porque tenga una catástrofe con su unidad o porque los mandos de arriba vean que no sabe o van a ir sustituyéndolo por gente que cada vez va a ser más capaz porque tienes la opción por necesidad tienes que tener a la gente es una meritocracia impuesta que sea útil si el general que estaba mandando este 62 ejército no hubiera sido diligente y hubiera hecho bien las cosas lo hubieran sustituido o sea hubieran mandado otro o sea si le dejaron ahí porque se veía que estaba cumpliendo claro por cierto no confundir a Chukov con Shukov Shukov el general Shukov muy famoso héroe de la Unión Soviética pero esto es Chu Chuikov con Che el sonido Che no Shukov pero Chu vale entonces esta es la tercera ola que fracasa también y vamos a vamos a avanzar a la siguiente esto esto es casi ya en noviembre estos finales de octubre del 42 y vamos vamos a avanzar aquí tenemos esto es noviembre concentración de tropas ya pero aquí muestras en este mapa una concentración más general del frente sur que nos puedes decir de este mapa de noviembre un mes posterior de todo este frente sur esto es como si fuera la foto que hay de cómo está la situación antes de que empiece la ofensiva soviética ese plan que han ideado los soviéticos de cómo rescatar a las ayudar a los defensores de Stalingrado de forma indirecta y al mismo tiempo si es posible cercar a todas las tropas del sexto ejército que están concentradas en la en la ciudad de Stalingrado este cuadro gris que pongo concentración de tenéis que disculparme que me parece que los estos mapas a partir de ahora no los he traducido pero bueno creo que se entiende se entiende concentración de tropas en la ciudad de Stalingrado y alrededores octubre y noviembre del 42 o sea son casi más de las que están fuera de Stalingrado entonces claro el el flanco de las tropas alemanas tanto por el norte como por el sur está ocupado por ejércitos rumanos esas banderas azules indican que son unidades rumanas eso es es lo que los alemanes piensan que son menos capaces supongo sí saben que son menos capaces porque están no es que los soldados no sean capaces es que tienen un peor equipamiento y tienen una peor organización o sea no están al nivel de una división de infantería alemana una división de infantería romana o sea no tiene las mismas piezas contra carro no tiene las mismas piezas de artillería no tiene las mismas radios no tiene aparte de la instrucción que tengan sus oficiales sus suboficiales sus soldados no es lo mismo sencillamente porque no tienen material pero los alemanes cometen porque el tema de la doctrina alemana es siempre la búsqueda de la batalla definitiva o sea parece mentira pero aquí están siguen buscando la batalla definitiva o sea han creado el espejismo de que si consiguen tomar la ciudad de Stalingrado han conseguido una batalla definitiva que va a desmoronar a todo el frente soviético es como un agujero en la presa se han construido esa narrativa que es un agujero en la presa y eso destruye la presa si hacen ese agujero ¿no? claro pero el tema es que quiero decir esta gente no son iletrados son oficiales alemanes en la segunda guerra mundial o sea son gente mucho más inteligente que la mayoría de nosotros o sea esta gente preveía que iba a haber una ofensiva soviética en invierno como casi como casi todos los inviernos finales de otoño invierno ellos preven que pueda haber una ofensiva soviética y saben que su flanco que esas unidades rumanas que hay ahí no son son un peligro las que están al norte y las que están al sur saben que ahí hay un peligro pero toman medidas de precaución pero son a todas luces insuficientes la medida de precaución es la de situar un cuerpo de ejército pánzer en la retaguardia del tercer ejército rumano es el cuerpo pánzer que vemos el 48 este cuerpo pánzer si fuera un cuerpo pánzer normal con todos los efectivos que tendría que tener en teoría pues habría sido capaz de hacer su cometido de ser la salvaguarda de todas esas tropas rumanas que están situadas pero en realidad se había enviado todos los recursos hacia Stalingrado entonces ese cuerpo pánzer que tiene el nombre de un cuerpo pánzer alemán estaba compuesto solamente por una división pánzer que era la 22 por la primera división acorazada rumana que está equipada con carros checos del tipo 35 son carros muy inferiores a los alemanes incluso muy inferiores a los soviéticos o sea ellos sabían que eso no estaba bien la 22 división acorazada además había tenido un problema muy grave bueno problema grave había tenido un problema que como esto se preveía que iba a ocurrir y que esta unidad tendría que actuar como salvaguarda de todo el sector se se le envió material para que los vehículos no pueden estar a la intemperie o sea los vehículos militares tienen que como tienen que estar resguardados de los medios de la lluvia del si es que a la intemperie especialmente en la unión soviética de forma indefinida o sea porque al final van a sufrir todo entonces estaba previsto construir una serie de refugios para poder tener guardados los carros de combate de la 22 división panzer y tenerlos listos para el invierno que estuvieran por lo menos resguardados de la lluvia del hielo de las heladas de la nieve de todo como ese material se desvió hacia Stalingrado para construir otro tipo de estructuras defensivas se les ocurrió rodear los carros de combate con balas de perdón de hierba seca de paja en la hierba seca en esta zona pues van ratones esto parece simpático pero va a tener es muy dramático porque va a tener consecuencias o sea los ratones encontraban especialmente agradable el sabor del revestimiento de los cables eléctricos de los carros de combate entonces los ratones que venían en la hierba seca que pusieron para cubrir los tanques que no tenían medios para poder construirles unos barracones pues esos ratones se metieron dentro de los vehículos y se comieron el aislamiento de los cables que problema hay que cuando los carros de combate tengan que entrar en operación van a tener fallos eléctricos esto no es esto es un poco una cosa las se supo hubo bromas en todo el ejército con los ratones partisanos con estas cosas que fíjate tú que nos sabotean los tanques claro el problema es que en el momento que esta unidad se la llame para el combate va a tener 30 carros de combate operativos de los ciento y pico que tendría que tener pero esto lo conocían todo el mandos alemán y a todo el mundo le daba igual porque como tenían el emblema de que en el mapita que tenían en Berlín ponía la banderita de que eso era un cuerpo páncer pues un cuerpo páncer tiene que ser capaz de detener lo que manden los rusos madre mía los soviéticos y es lo que va a pasar vale vamos a seguir avanzando esto es operación urano noviembre diciembre del 42 esto que es el contraataque soviético eso es el contraataque soviético esto es principios del invierno del 42 y que ocurre en este contraataque pues en este contraataque ocurre lo que hemos lo que hemos comentado o sea los soviéticos acumulan tropas sobre todo en el norte que es el eje principal de ataque y en el sur para hacer una pinza desde el norte y desde el sur que las tropas se encuentren en un punto y aíslen completamente al sexto ejército alemán quiero decir de paso van a arrasar a las tropas rumanas porque el ataque van a atacar a unidades rumanas que tienen muy poco armamento contra carro con unidades de carros de combate o sea les van a pasar por encima ¿qué pasa con esas unidades rumanas? ¿son literalmente exterminadas? ¿qué ocurre ahí? prácticamente en el norte por ejemplo el ataque se produce desde dos sectores el ataque soviético se produce desde dos sectores y crean como una bolsa donde los defensores rumanos se van a tratar de hacer fuertes bajo el mando del general Láskar que era uno de los Mijail Láskar uno de los mejores oficiales que tenían de los más respetados que tenía el ejército romano organizó una defensa ahí siendo empujadas por el ataque soviético que directamente les pasaba por encima les pasaba por encima claro tenemos que tener en cuenta eso que no tienen defensa contra carro no tienen los mismos cañones contra carro que tienen una unidad alemana y precisamente los soviéticos emplean los carros de combate ahí en ese sitio en donde están los rumanos no donde están los alemanes que tienen más equipamiento anticarro y están mejor organizados y tienen mejor capacidad de combate no no lo hacen en los puntos donde es más débil el frente pero los alemanes sabían que el frente era débil y el problema es ese que pese a todo es arriesgarse esto es el riesgo del jugador compulsivo es un riesgo masivo claro es un riesgo masivo el que toman los alemanes estás en la máquina tragaperras y estás metiendo y es que me va a salir el premio me va a salir el premio la próxima ofensiva en Stalingrado cae otra monedita otra monedita que me sale otra monedita que me sale y claro te expones haces una situación táctica que es completamente disparatada o sea todo el potencial alemán centrado en la ciudad de Stalingrado todo el resto ocupado por unidades aliadas que tienen menos capacidad de combate que las tuyas o sea lo principal lo dejas en el lugar más alejado de la línea del frente que va a poder tener por eso los soviéticos el plan de ataque se diseñó para que fuera por eso lo hicieron desde tan atrás o sea porque claro la idea primera era hacerlo más cerca para que fuera más corto más fácil poder hacerlo en menor tiempo y menos expuesto pero al hacerlo más cerca de la principal concentración de fuerzas alemanas reaccionaron y claro hay que entender que en en Stalingrado hemos visto que había divisiones panzer y que había divisiones infantería motorizada alemanas claro el problema es que en las sucesivas ofensivas se emplearon esas unidades en vez de mantenerlas como reserva estratégica móvil se las empleó en la ofensiva sobre la ciudad entonces esos carros de combate estaban comprometidos atacando la ciudad estaban poniendo como si fuera un jugador en el casino todo al negro todo al vale vale y esta sexto ejército alemán esta descripción que colocas aquí los alemanes tenían 250.000 efectivos esto es todo lo que queda atrapado en Stalingrado del ejército alemán o sea no contamos rumanos ni contamos algunos italianos que también quedaron estos solo son alemanes o sea 250.000 soldados atrapados en 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 Stalingrado todo esto es lo que desaparece del orden de batalla del ejército alemán o sea todo esto es lo que se pierde en Stalingrado vamos vamos a a ver luego hablaremos de las pérdidas porque no hemos no hemos hablado de y una cuestión y una cuestión que es el tema de los auxiliares voluntarios de esos 250.000 50.000 son exciudadanos soviéticos con uniforme alemán exciudadanos soviéticos con uniforme alemán yo solo os voy a os voy a colocar una una analogía año 2022 la guerra entre Ucrania y Rusia los rusos probablemente han atacado atacaron con entre 170 y 180 quizás incluso 160 solo alemanes aquí hay 250.000 solo alemanes y es un área el área donde estaban luchando mucho menor que toda Ucrania vemos ahora un mapa esto es enero del 43 habíamos visto que a finales noviembre diciembre se realiza esa operación urano ese contraataque ese contraataque soviético que estabas describiendo y aquí vemos ahora la situación prácticamente de todo el frente con los alemanes que quedan esos 250.000 tropas alemanas efectivos alemanes de ellos 50.000 eran antiguos soldados soviéticos que no les quedaba otra que colaborar o morir y vemos que esa línea roja de frente donde han quedado aislados han quedado embolsados está lejísimos del frente de las líneas del frente del sur de los alemanes es decir vemos que cuántos kilómetros puede haber entre la zona embolsada en esta operación urano en diciembre del 42 hasta la zona donde sí que hay muchas unidades del otro lado que ya es casi cerca de Ucrania no en Ucrania pero digamos que debe ser la zona de Rusia cercana a Ucrania ahí puede haber 150 kilómetros 150 kilómetros y claro esta situación estratégica es literalmente desesperada yo viendo yo no soy militar no he sido militar pero a mí me presenta alguien esto y digo esto es desesperado no hay que romper ese cerco hay que abastecer a esas tropas porque esas tropas se van a quedar sin munición se van a quedar sin comida se van a quedar sin gasolina se van a quedar sin cualquier tipo de pertrechos van a ser destruidos esos 250.000 va a ser no solo la pérdida de Stalingrado va a ser la pérdida de la guerra para el ejército alemán debe ser una situación que ellos intentarían romper el cerco sobre Stalingrado o qué ocurre aquí con este mapa qué pasa esto es precisamente el intento de rescate del sexto ejército es la operación si bajas un poquito ya verás como es la operación tormenta de invierno que es la operación que organiza el ger bombasting que es más o menos el que tiene el mando de todo este sector para tratar de rescatar no sé el tema es que al ejército al sexto ejército no le dan nunca orden de que se retire de ahí nunca le dan orden de que se retire no, no, no ellos tienen que permanecer ahí madre mía madre mía el intento de de enlace con las fuerzas que están cercadas ahí en Stalingrado es para poder provisionarlas y que puedan seguir combatiendo o sea no se trata de rescatar a nadie eso es lunático a ver pero pero tu tu punto de vista como militar no ex militar eso tiene algún sentido qué sentido tiene porque a lo mejor yo no sé si es posible te lo voy a preguntar esas tropas podrían haberse abierto paso para volver con las bajas que fueran fuera el 30% de bajas podrían haber salido ayudadas por el otro lado del frente para volver para retirarse no básicamente por un motivo que vais a entender perfectamente estamos en pleno invierno enero del 43 este personal que está ahí en Stalingrado ha tenido que ver reducidas sus raciones de comida su índice de ingesta de calorías de una forma dramática o sea esos soldados están desnutridos o sea los soldados están desnutridos los carros de combate no tienen combustible o sea toda la reserva de combustible del sexto ejército era para 20 kilómetros para 20 kilómetros están 150 kilómetros de distancia tendrían que haber llegado muy cerca muy cerca muy cerca y poderse haber movido muy poquito pero es que nunca le dieron la orden de que se moviera esos 20 kilómetros le dijeron que se quedara que ya iban a buscarle y el problema es que el intento alemán las tropas que concentraron para poder realizar ese intento de rescate de esta parte tan importante del ejército alemán no eran suficientes o sea trajeron tropas de donde pudieron el núcleo principal de este ataque es la sexta división panzer esta división si venía nueva de Francia venía con toda su dotación de carros de combate venía con carros de combate modernos que creo que luego tengo ahí uno son los nuevos panzer 4 con el cañón largo de 75 milímetros los F2 o sea esa unidad sí pero era insuficiente por sí misma para poder hacer todo eso entonces se le agregan unidades la 23ª viene del Cáucaso ha estado fogueando con el grupo de ejército A luchando en el Cáucaso y ahora está aquí o sea sus vehículos lo que le quede está muy baqueteado hay muchos vehículos averiados la 17ª división panzer la otra que va a colaborar en el ataque esta es la salvaguarda del 8º italiano y del 2º ejército húngaro no hay nada detrás de esa gente esta única división panzer era la que se suponía que les iba a proteger un poco si las atacaban y ya les han quitado esa protección o sea emplean lo que les queda aquí hay un tema que estamos en diciembre del año 42 aquí hay una previsión que llega dos meses tarde que es la creación del cuerpo panzer de las SS que es el segundo cuerpo panzer de las SS que se va a crear con las tres primeras divisiones de las SS reconstruidas y con material nuevo con una compañía de carros tigre con artillería de asalto que ese es el cuerpo que va a participar en la batalla siguiente de Kharkov y demás un contraataque que van a hacer y son la clave de la batalla de Kurs pero esa gente va a llegar aquí dentro de dos meses o sea hay dos meses de tiempo en los cuales si hubieran llegado dos meses antes se podría haber intentado eso con ese cuerpo panzer de las SS con esas tres divisiones a tope de material y de y ahí sí que se podría haber intentado esto pero estas tropas la sexta división panzer por muy valientes que fueran y muy bien instruidos que estaban derrotaron a las divisiones de caballería que había en primer escalón soviéticas pero fueron detenidos en el río Mishkovka por el segundo ejército de la guardia esa unidad rusa es la que para todo este ataque alemán este contraataque este este winter bueno operación winter tormenta de invierno tormenta de invierno es parada vemos que está parada en el río en qué río has dicho perdón el Mishkovka en el Mishkovka sí que por por ese pero mira aquí hay una cuestión que es por ejemplo claro yo cuando veo cómo está organizado o qué potencia tiene ese segundo ejército de guardia soviético en el río Mishkovka el 1 de diciembre o sea pero sí 1 de diciembre 1 de enero que sería correspondería con esta época yo veo por qué no pudieron pasar los alemanes de la sexta división panzer y de las otras divisiones que es la imagen siguiente que es ahora la vamos a colocar tú si ves el potencial que tenía ese ejército de guardias te das cuenta de que esas tres divisiones panzer no podían pasar a través de todo esto ¿te refieres a esta imagen? perdón eso es esta es la composición de ese ejército de la guardia y este es un un panzer 4 de de la versión esta F2 con el cañón largo de 75 milímetros de la sexta división panzer de estos que venían de Francia con el camuflaje de invierno precisamente en diciembre de 1942 ¿y cuál era cuál era la situación vamos a colocar vamos a colocar preparado ya aquí pero esto es operación Little Saturn entre diciembre y el 1 de enero del 43 pero ¿cuál era la operación? porque esto ya digamos que abarca la parte la retaguardia porque aquí vemos la retaguardia lo hablaremos después claro que vamos a volver vamos a volver a esta situación donde vemos aislada a este ejército esta situación es totalmente desesperada comentas que los alemanes que están dentro de la ciudad o en los alrededores de la ciudad no han ingerido calorías como para soportar un invierno tan duro que además tienes necesidades calóricas mayores cuando hace frío necesitas comer más además si estás haciendo una actividad física como es cargar material moverte etcétera como un conflicto puedes necesitar 4 o 5 mil calorías entiendo que rodeado de muerte de destrucción de decenas de miles de cadáveres en la ciudad debía haber enfermedades de todo tipo debería haber falta de pertrechos porque los pertrechos se iban perdiendo estarían mal mal vestidos ¿cuál era la situación de esos 250 mil efectivos que debían de ser muertos vivientes en la ciudad ¿no? Pues precisamente el estudio de la situación de estas personas y cómo fueron los ratios de fallecimientos que había por edades por por empleos por los médicos militares alemanes que estaban ahí tuvieron acceso a un todo un estudio a gran escala de lo que suponía la hambre humana en un colectivo de gente joven o gente de ciertas edades se encontraban que precisamente los soldados más jóvenes eran los primeros que morían los más jóvenes eran los primeros que morían porque además aquí se sumaba el tema del agotamiento físico de la falta de sueño de porque hay que entender que todas estas unidades que estaban desplegadas en a lo largo del meandro del río don han tenido que replegarse entonces claro estamos en invierno tú pierdes las posiciones que tú habías preparado para poder pasar el invierno entre la nieve los huecos los fortines las fortificaciones eso lo pierdes quedas a campo abierto quedas a campo abierto en un terreno helado donde es muy difícil cavar trincheras o sea no puedes cavar posiciones defensivas porque está helado el terreno son es una situación dantesca es una situación terrible esta gente murió en medio de la miseria y el problema es que precisamente en estos estudios se catalogó que por ejemplo el ratio de porcentaje de muertes iba en función del empleo o sea morían más soldados morían menos sargentos morían menos tenientes morían menos capitanes morían menos coroneles morían menos generales en medida que subía el escagafón también es verdad que son más personal pero en la proporción de personas que sobrevivieron es espeluznante o sea ¿cuántos de estos 250.000 acabaron muriendo? Muchísimos está al final me parece que en el último está desglosado cuántos quedaron finalmente prisioneros cuántos habían fallecido cuántos se evacuaron porque hasta el último momento se consiguió tener algún aeropuerto abierto y se hacía puente aéreo era la ilusión del alto mando alemán que se iba a poder se iba a poder abastecer a toda esta gente con aviones a 250.000 personas se iba a poder abastecer con aviones Goering lo garantizó o sea tenían claro tenían la anterior experiencia del saliente de Demian en el sector arriba de Leningrado que un poco abajo donde la zona del lago Ilmen y demás en el Novgorov un poco por debajo claro el problema es que aquí eran 250.000 exactamente no hay aviones para poder abastecer a esta gente pero la Goering garantizó ante Hitler que se podía hacer y eso es la tragedia humana de todas estas personas que es que es imposible y el el tema es que esta ofensiva soviética de pequeño Saturno lo que hace es que toda la ofensiva alemana de tratar de llegar al aunque ya no consiguió pachar tuvo que replegarse toda porque la ofensiva pequeño Saturno amenaza con todo el flanco de cortar todas las tropas que estén al este de Rostov entonces tiene que replegarse todo el Cáucaso que era esencial para conseguir el petróleo para conseguir el combustible para el ejército exactamente aquí se pierde Stalingrado y se va a perder el Cáucaso y todo por haber hecho lo que hemos dicho que han tratado de hacer todo al mismo tiempo despreciar siempre la capacidad soviética también hay una cuestión que interesaba mantener al sexto ejército porque está ocupando a siete ejércitos soviéticos si esos siete ejércitos soviéticos que están cercando al sexto ejército tuvieran libertad de maniobra pues serían muy peligrosos en otros sitios o sea que mientras los soldados alemanes estén allí el sexto ejército muriéndose de hambre de misteria van a seguir haciendo un trabajo útil para el resto que se va a poder seguir retirando pero a ver Maxi en esta situación y con este mapa que se ve muy claro vemos además la ofensiva la contra ofensiva alemana tormenta de invierno que fracasa vemos como esos embolsados esos muertos vivientes esos 250.000 efectivos alemanes van muriendo van siendo aunque no mueran son incapaces de realizar su trabajo dentro de la ciudad de defender porque ni siquiera pueden clavar no pueden cavar trincheras porque el suelo está hecho prácticamente una piedra por el frío en esas circunstancias un ejército normal hubiera ordenado la rendición a las tropas o bien una salida a la desesperada y volver pero ¿qué es lo que pasa con esos 250.000 atrapados en Stalingrado? Pues que van a quedarse ahí hasta que se rindan o sea los soviéticos van a realizar una operación que vamos a ver a continuación que es la operación anillo que lo que hacen es destruir todas estas tropas alemanas que están ahí las destruyen o sea esta es la operación anillo o sea claro esto es un zoom como si hubiéramos ampliado ese embolsado ese embolsado que veíamos esto es ya cómo están rodeados los alemanes alemanes que repito son alemanes y 50.000 bueno habría también entiendo que rumanos y los 50.000 tropas soviéticas que se han tenido que pasar a punta de pistola para no morir todos ellos hay una operación que se llama anillo para destruirles ya que están aislados embolsado y destruido ¿cómo se defienden? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa cuando tropas tantísimas tropas repito 250.000 efectivos son atacados masivamente por ¿cuántos soviéticos están atacando la ciudad en esta operación anillo? 300.000 400.000 o sea es los soviéticos creían que dentro de la bolsa sólo había 75.000 alemanes creían que sólo había 75.000 claro ellos pensaban claro porque la relación siempre se dice que atacante defensor tiene que ser 3 a 1 y me dices 200 sí pero el tema es que la capacidad combativa de las unidades alemanas no tenían munición de artillería o sea no podían responder al fuego de artillería a los bombardeos de la artillería soviética la capacidad se ponen las unidades pero eran jirones de unidades o sea ya se estaba perdiendo la organización y el ataque soviético fue despiadado o sea con bombardeos de artillería masivos y carros de combate y ataques de infantería y comprimiendo de forma secuencial desde el campo abierto hacia la ciudad la vía inversa que habían hecho obligando a los alemanes a replegarse cada vez más contra la ciudad llega un momento en que quedan embolsados en dos zonas una al sur y otra al norte en la del sur está el mariscal bueno el general Paulus que es el que mandaba el sexto ejército que luego es nombrado mariscal precisamente para que no se rinda le nombran mariscal porque bueno perdón para que no se rinda porque ningún mariscal alemán se había rendido nunca entonces te nombramos para que sabes que es una cuestión de imagen nadie ha cometido esa vergüenza sobre el ejército alemán exactamente ya pues te suicidas o haces lo que tú quieras pero no te me rindas o sea pero el tema es que si se rinde además se rinde primero la bolsa sur en el norte sigue otro general que era el general que mandaba uno de los cuerpos de ejército y continúa luchando hasta primeros de febrero que definitivamente también se rinden porque no les queda otro porque los defensores de Stalingrado pasan también a la ofensiva es verdaderamente increíble la verdad que los los alemanes le nombraran mariscal a Paulus para oye te dejamos caer que mejor que te suicides a que te rindas claro pero eso es muy hipócrita desde Berlín tú le dices a un tío que está ahí desesperado que has dejado abandonado lo que tiene que hacer o sea lo que se espera que tiene que hacer y tú no se espera que tú seas un buen jefe y que lo hayas hecho de otra manera y no hayas dejado a toda esta gente aquí de la forma que los has dejado porque el problema de esta batalla ya no es que te han vencido o sea es como ha muerto tu gente o sea que morir de hambre o sea de enfermedad de hambre de enfermedad de enfermedades ya te digo que los estudios que se hicieron por la medicina militar alemana es que no hay parangón o sea desde el tema de malnutrición de grandes cantidades de población y de cómo se muere la gente y por dónde se empieza a morir la gente y qué enfermedades son las que empiezan a aparecer y quiénes sufren más por temas de edad y demás son estos estudios claro eso no lo puedes hacer de otra forma o sea la medicina avanza mucho en las guerras de una forma horrible pero las guerras son esto o sea en Mariupol no sé cómo lo habrán pasado pero seguramente lo pasaron muy mal también a lo mejor no tuvieron tanto tema por el chique tenían suministros de comida y demás pero el tema de la miseria de la falta de privaciones y tal es brutal esta batalla es un tramo humano enorme y qué pasa Maxi qué pasa cuando von Paulus decide rendirse qué ocurre con esas tropas y qué ocurre cuando la bolsa del norte también lo hace qué pasa con todos ellos incluido von Paulus el trato que sufren por parte de los soviéticos es despiadado porque insisto de estos soldados que han estado combatiendo con los alemanes de forma había forma que las personas que lo hacían de forma obligada pero había gente que genuinamente cambió de bando estaban del sistema soviético hasta los cataplines y directamente vieron que aquello no funcionaba o había ocasiones en que los soldados soviéticos incluso poco antes de la ofensiva se pasaban a los alemanes o sea por maltrato de sus a lo mejor por la persecución que veían de los comisarios políticos o veían que aquello no funcionaba los soldados soviéticos pasaban muchísima hambre también o sea quiero decir el tema de la malnutrición en el frente oriental no es que fuera solo exclusivo de los alemanes todo el ejército soviético pasó mucho toda la zona la parte sur de la maniobra de cerco iban sin provisiones porque la capacidad logística se centralizó en munición en los prestrechos necesarios para poder realizar la ofensiva o sea los soviéticos no tenían este grado de miseria evidentemente mira Maxi estoy compartiendo una imagen de la rendición fijaos como van vestidos los soldados alemanes parecen que han cogido mantas han cogido todo lo que tienen no veo que llevan cascos llevan ushancas soviéticas parecen una tropa de desarrapados más que parecen un ejército regular parece un ejército no un ejército regular parece lo que estoy comentando un ejército totalmente de desarrapados podéis ver aquí los escombros dentro de la batalla como están luchando los soviéticos entre los escombros esto parece una zona industrial y fijaos aquí fijaos los muertos estos son telefonistas del ejército rojo trabajando en Stalingrado pero fijaos los muertos chicos ¿veis la cantidad de muertos? es 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 terrible acumulados hoy en día 80 años después cuando realizan obras en Volgobrado que es la ciudad construyó un parking o realizan una obra en una acera se suelen encontrar cadáveres o sea aún queda mucha gente ahí enterrada o sea desaparecidos hay decenas de miles en cada uno de los ejércitos o sea gente que no se le encontró el cuerpo o sea de todo el volumen de muertes que hubo en esa batalla o sea que esta campaña es bueno luego al final tenemos un resumen de bajas y tal y ves que es brutal o sea las bajas son básicamente así a números muy tal bando alemán aproximadamente un millón de bajas un millón de bajas un millón contando alemanes contando rumanos contando italianos contando húngaros porque claro los soviéticos barrieron con todos los ejércitos que había ahí en el flanco primero cayó el tercer ejército rumano en Urano en pequeño Saturno cayó el octavo ejército italiano y luego cayó el segundo ejército húngaro o sea fueron laminando todo el flanco alemán o sea todas esas unidades desaparecieron o sea y por ejemplo esta batalla la pérdida del octavo ejército italiano tuvieron ciento y pico mil muertos debilitó muchísimo el régimen de Mussolini fue prácticamente la sentencia de muerte o sea perder un volumen tan grande de gente en Italia la popularidad del duche cayó en picado o sea no es que nos estén invadiendo ya los aliados por Sicilia y tal es que este tío mira tú lo que nos ha hecho o sea que son muchos muertos o sea un día un día por ejemplo perdió toda la capacidad de combate hasta el año 44 no pudieron mandar otro ejército o sea y los humanos lo mismo fíjate Maxi esta foto la tomaron los soviéticos poco después de que Paulus von Paulus el mariscal primer mariscal alemán que se rinde se rindiera la foto curiosamente que va con una parece un no parece una oshanka pero desde luego no sé si es una oshanka no lo veo bien creo que no a ver si le veo las orejeras desde luego lo que vemos es que se trata de un gorro soviético vemos a alguien pero psicológicamente el estado psicológico es de colapso psicológico la psicología que le sacas de esta imagen se dice que de los cuadros tú puedes sacar la situación emocional simplemente un general verle con ese tipo de ojos esas ojeras y creo que no se aprecia además porque es una foto en blanco y negro con poca definición pero se ve a alguien absolutamente hundido sí, sí bueno él sufrió mucho estaba sufrió mucho de disentería o sea que es el típico le llamaban el mal ruso o sea de infecciones intestinales que pierdes muchos fluidos y estás muy débil o sea te causan mucho trastorno tienes la capacidad de una persona a pleno nivel pero aún así se le ve y este era el jefe de todos tú imagínate cómo estarían los soldados claro claro porque claro a mí lo que me parece verdaderamente alucinante es que este es el general si este es el general cómo si este es el mariscal cómo estarán el resto bueno aquí os voy a mostrar una foto os voy a mostrar de uno de los soldados que se acaban rindiendo con los últimos alemanes que bueno lo vais a ver porque este es el mariscal y está así con esa cara que parece que está enfermo ya no sólo colapsado psicológicamente se le ve enfermo pero vamos a ver a un soldado entiendo que sea una foto también que quiera mostrar cierto perfil de cómo están también por una cuestión propagandística es lógico pero aún así no creo que fuera mucho mejor la situación de muchos de los soldados alemanes fijaos esta foto de uno de los soldados que se había rendido ¿qué os dice esto? ¿es alguien que está vestido con lo que puede? con la con ese tiene está cubierto de se ha hecho como un gorro el mismo con algún girón con sangre en la cara tiene algún tipo de herida probablemente puede ser un cascote un culatazo lo que sea y tiene la cara de es una mezcla de miedo de pánico de cómo va vestido es miseria humana o sea es una persona un ser humano degradado de todas las formas posibles por sufrimiento por derrota por y quiero decir que que los dejaron allí o sea que no no hubo opción de decir realmente se les engañó o sea que sí que se podía suministrar y que todos sabían que era imposible suministrar a tantas personas allí tan lejos o sea pero claro nadie tuvo los de decirles oye que ahí os vais a quedar o sea que fue lo que realmente pasó o sea de todas formas Alemania esto las consecuencias de la batalla fueron a nivel mundial porque para los aliados fue la gran victoria que necesitaban porque los soviéticos enfrentándose al grueso de las fuerzas alemanas conseguían una victoria brutal que no se había conseguido hasta entonces nadie o sea esto fue un efecto psicológico enorme pero además en todos los países del mundo o sea en Gran Bretaña Churchill en la próxima reunión con Stalin lleva una espada ofrecida por el rey Jorge la espada de Stalingrado al pueblo soviético o sea quiero decir los norteamericanos vamos hay que ayudar a esta gente con lo que sea o sea todo el mundo se vio espoleado a ayudar a la Unión Soviética por el sacrificio humano y el porcentaje tan grande de poder militar alemán que estaban ocupando y esto claro hizo mucho urgente creó mucha urgencia para realizar el segundo frente de ahí deriva el intento británico del mando de bombardeo de arrosar Alemania de otra forma ayudar a la Unión Soviética crea muchas derivadas y en Alemania crea un estado de shock que es el que permite que Alemania a partir de febrero del 43 comience lo que ellos llamaban la guerra total la guerra total no has perdido la guerra sí, perdón sí cuando la tienen perdida es cuando se dan cuenta que tienen que ponerse a hacer la guerra total o sea cuando las armas mágicas y todo sí, sí, sí no, y bueno y la producción que consiguen aumentar la producción de una forma espectacular en el año 43 y 44 pues sencillamente planificando mejor y aumentando los turnos de trabajo y aumentando lo que es la guerra o sea trabajando de verdad porque hasta entonces digamos que el partido nazi no quería que la población sufriera los efectos de una guerra muy larga muy se trataba de amortiguar un poco eso porque interpretaban que eso era lo que había pasado en la primera guerra mundial y lo que había hecho que Alemania el frente interior hubiera colapsado antes que las tropas en el frente que es el mito este de que el nacimiento de Hitler tenía en la cabeza de que los habían traicionado de que apuñalada por la espalda exactamente 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 y todo eso si te parece bien Maxi vamos a ver las bajas sí estas bajas horribles porque más allá de más allá de que la la ideología de del ejército nazi fuera repugnante del ejército más que del régimen porque había algunos generales que esto luchaban por su país y les parecía que el nazismo era una una bueno una basura pero bueno digamos que el gobierno o el el porcentaje que sea 70 80 la ideología nazi las que la profesaran desde luego es una ideología repugnante pero ver esto dios mío vamos a ver las bajas que además muchas de ellas luego 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 hablaremos de lo que va a ser el contraataque en otros episodios en los siguientes y entenderemos por qué los soviéticos en el contraataque posterior en otros episodios trataremos ese tema de cómo es posible que los soviéticos traten de forma tan inmisericordia a los alemanes pues por la simple razón que los alemanes habían literalmente tratado a los soviéticos no como seres humanos les habían tratado como animales como ganado hay algún detalle que cuenta Anthony Bivor en uno de sus libros y es que creo que creo que es en el año cuarenta y hablo de memoria creo que es el año cuarenta y cuatro y hay cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco y hay unos soldados británicos detenidos no sé qué operación por las tropas alemanas y los llevan a una especie de campo de concentración donde había soldados soviéticos y mientras los británicos tenían una comida digamos que aceptable aceptable dentro de las condiciones que hubiera una guerra los prisioneros soviéticos estaban muriendo de hambre la situación era tan a los británicos les pareció tan sobrecogedora que empezaron a insultar a los carceleros nazis porque estaban en shock los mismos soldados británicos porque eso no era la era internet donde tú averiguabas todo buscándotelo en google no podías yo creo que los británicos no podían imaginar que un ejército europeo tratara siempre que dentro de los mismos británicos probablemente quizá no hubieran visto con los mismos ojos si hubiera sido un ejército fuera de Europa pero como trataban a los rusos les resultó tan sobrecogedor perdón a los soviéticos que empezaron a insultar y a gritar a los soldados nazis que estaban en el campo y bueno eso también parte de una fuente ideológica de los nazis que consideraban a los no solo a los soviéticos también a los rusos da igual de qué repúblicas fueran si rusos a los eslavos sí no solo los eslavos pero porque ya sabéis y tú sabes muy bien Maxi que en la Unión Soviética había repúblicas que no eran eslavas pero aparte de ello no es que a los eslavos los consideraban diferentes los eslavos eran subhumanos eran mezcla de asiáticos y europeos y habían heredado esa ideología de Gobineau el aristócrata francés de que los asiáticos las hordas mongolas etcétera eran literalmente lo peor entonces los nazis consideraban a los eslavos mezcla de esas razas subhumanas y merecían el exterminio de hecho hay un plan de expansión a larguísimo plazo si hubiera tenido éxito toda esta ideología nazi que era ganar espacio Alemania no zonas conquistadas que luego podrían tener su independencia o ser estados satélites no 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 que Alemania se hubiera extendido por gran parte de lo que ahora sería Bielorrusia Ucrania el este perdón el oeste de Rusia todo eso iba a ser Alemania todo eso iba a ser Alemania bueno vamos a ver si te parece bien Maxi vamos a ver las bajas que tú has elaborado si nos lo puedes describir sí sí hay que para matizar sí dejando claro una cosita también que claro el tema este de los prisioneros si el nivel de miseria que tenían los alemanes era tal pues claro cuando los liberaron los soldados soviéticos encontraban que la gente habían tenido que reducirse al canibalismo o sea era un grado de miseria tal que era evidentemente el trato que iban a dar a los alemanes se vio agravado por escenas de ese estilo que vieron pero aquí también yo quiero decir una cosa que los soviéticos tenían una cosa horrible pero muy mala porque a un militar le parece deleznable que es que todo soldado soviético que había sido capturado prisionero se le consideraba un traidor todo soldado soviético capturado se le consideraba un traidor se te echaba la culpa a ti de que te hubieran cogido prisionero entonces si tú te escapabas como muchos que se escaparon de sus de estar en prisión en campos de prácticamente de exterminio porque de los prisioneros del ejército soviético del primer año de 1941 desde junio de 1941 hasta diciembre de ese mismo año murieron dos millones de prisioneros soviéticos en poder de los alemanes o sea de soldados soviéticos de los 600.000 de Kiev los 300.000 de la bolsa de Minsk los 500.000 de la bolsa de Tifun toda esa gente murió porque no tenían previsión los alemanes de tratar a tanta gente de alimentarla de no tenían cuidados médicos fue dejadez o sea era no saber qué hacer con tanta gente tú no tienes previsto eso y claro los soviéticos la forma que tuvo el establishment soviético de tapar dos millones de soldados de muertos de toda esa gente que había caído prisionera es que había sido culpa suya o sea entonces tú te han atrapado los alemanes en una de esas bolsas has visto morir a montones de compañeros consigues escaparte de un campo alemán cruzar el territorio llegar a tus líneas y cuando llegas a tus líneas y dices ay por dios estoy por fin con los míos lo que hacen es cogerte y ponerte bajo vigilancia porque se te considera que puedes ser un espía o sea no se te premia no se te considera Maxi de hecho te voy a contar una anécdota que me contaron a mí había un a ver porque no quiero dar muchos detalles pero conozco una persona que su abuelo fue condecorado fue condecorado no era que era prisionero fue condecorado con una alta distinción creo que había diferentes la más alta creo que era héroe de la Unión Soviética corríjame si me equivoco pero una ligeramente inferior y a pesar de eso en las purgas posteriores fue enviado a Siberia para que veas claro es que hay porque no es uno ni dos era la política que se aplicaba pero el problema es que se aplicaba a tus familiares tus familiares eran tratados como familiares de un traidor y si la vida en la Unión Soviética era difícil en todos los niveles porque había muy poca distribución de alimentos la gente pasaba hambre porque se estaba todos los recursos de la nación se enviaban a luchar contra esta amenaza tan grande que era el ejército alemán que estaba invadiendo prácticamente unas partes enormes de la Unión Soviética era un peligro existencial pues imaginémonos si la gente normal pasaba hambre que va a pasar con la familia de alguien que se considera que es un traidor porque lo cogieron prisionero o sea es como si tú te hubieras dejado coger prisionero cuando responsable es precisamente esa cabecilla de mandos políticos que son los responsables de todo pero para ellos distraer su responsabilidad se la recargan en las personas que es culpa tuya pero esto incluso pasa hasta el final de la guerra son casos y creo que es una cosa horrible porque a tu propia gente que cae prisionera que se escapa que vuelve contigo y la tratas como si fueran traidores o sea Maxi puedes darnos y ahora pasaremos a las preguntas de los oyentes que creo que van a ser muy interesantes pero puedes darnos las bajas solo de este sector solo de la batalla de Stalingrado y alrededores en ambos bandos sí, sí son básicamente esto que vemos aquí o sea de lo que es la batalla por la ciudad que es la primera de las anotaciones dentro del bando alemán son más o menos 300.000 las bajas o sea la gente que causa baja entendemos baja como una persona que no está para prestar servicio activo efectivamente de ellos son 35.000 heridos evacuados estas personas que se consiguieron evacuar en el puente aéreo los aviones llevaban cosas y cuando volvían traeran prisioneros o personal que pudo escapar de ellos hay de esos 250.000 hay 100.000 que son capturados como prisioneros de guerra y otros 150.000 son los que mueren en combate en combate por enfermedad por esta desnutrición que hemos visto esto solo en la ciudad de Stalingrado de los alemanes ostras 150.000 solo en la ciudad de Stalingrado muertos alemanes el combate en el Cáucaso la operación Blau todo esto que hemos visto ya son otros 300.000 o sea en lo que en lo que es la batalla 150.000 pero al sur en el Cáucaso y alrededores y un poco más al norte 300.000 muertos sí cifra de bajas totales ahí irían prisioneros de guerra heridos y caídos en combate o sea son bajas de personal que pierdes de tu lista de personal que tienes pero me está sorprendiendo un dato que pones aquí Italia 110.000 bajas Rumanía 160.000 y Hungría 142 claro pero eso debe ser un impacto Hungría es un país minúsculo claro claro no no los impactos son brutales o sea Hungría no puede restablecer poder un ejército en combate en el frente oriental hasta el año 44 o sea tarda un año entero en poder reconstruir lo que perdió ahí los romanos esto es una de las motivos principales por los que en cuanto pudieron dieron un golpe de timón y cambiaron de bando o sea porque vieron donde les llevaba y insisto a Italia estos 100.000 muertos muertos prisioneros o sea bajas de combate esto para un ejército como el italiano que había enviado prácticamente es que son prácticamente la totalidad de perdón completo en total superan millón de bajas toda la campaña para los pero bueno claro esos son los alemanes ¿y los soviéticos? y ahora tenemos los soviéticos los soviéticos las cifras las estadísticas de David Zemmerland son muy buenas que baja en combate por muerto y por desaparecido o sea es gente que das por muerta y luego heridos y enfermos que a lo mejor un porcentaje de esas personas se reincorporan pero es una buena forma de separar las cifras y además tiene una tabla con todas las operaciones que hay en el frente oriental por una tabla temporal y vienen en cada una de las operaciones las cifras si nos vamos al total porque pone por ejemplo defensa estratégica de Stalingrado todas las batallas que hubo hasta ofensiva estratégica en el sector de Stalingrado o sea todo lo que hubo en ese sector lo va sumando yo he sumado todas las ofensivas que cubre esto que hemos hablado hoy que es desde que empezó en el verano hasta febrero del 43 que es toda la ofensiva alemana y toda la contraofensiva soviética y claro las cifras en total son prácticamente 800.000 muertos y casi un millón entre heridos y enfermos claro los heridos tenemos gente con congelaciones tenemos no solo heridos de combate el enfermo dice que te había puesto malo estamos hablando de tifus estamos hablando de un montón de enfermedades que afectan a nuestra gente que vivía en unas temperaturas extremas frío con una alimentación muy deficiente o sea vemos los niveles de bajas que tiene esta batalla por eso esta batalla es tan enorme y causa tanto impacto en todo el mundo que son un millón de bajas por el lado alemán amplio y un millón casi millón y medio millón setecientos mil por el lado soviético tendremos más episodios con maxi me gustaría hacer como he dicho anteriormente operación baragatión la batalla de kursk y la batalla de berlín y desde luego espero que volváis por aquí para que pasemos un rato diría no entretenido que no es la palabra es informativo y no se deben de endulzar estas cosas creo que estas cosas se tienen que contar con la crudeza que se tienen que hacer porque esa gente no vivió una versión edulcorada de la realidad probablemente vivió algo esto no es un world game esto es otra cosa la versión que ellos vivieron es la versión de esas fotos es muerte miseria destrucción enfermedad cascotes balas pólvora eso es lo que vivieron son seres humanos como nosotros así es son seres humanos como nosotros y lo único que nos separa de ellos es 80 años de diferencia y muy poco más tienen la misma carne tienen la misma sangre y quizá puedan hablar un idioma distinto pero podríamos haber sido nosotros de hecho hubo españoles que por las razones que ha explicado Maxi acabaron en un bando o en otro lo he dicho chicos un placer nos vemos nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo que nos vemos